Una de las cosas que hemos logrado, falta mucho, falta mucho, porque los logros no materiales, por ejemplo, el que se haya puesto al descubierto el clasismo que imperaba en México de manera soterrada, escondida, el que se haya puesto al descubierto el racismo que existía desde siempre, pero se mantenía oculto por la hipocresía. Otra cosa, la corrupción, que se veía como algo normal y ahora es otra cuestión. Esto ya se está estigmatizando al corrupto, no se le está aplaudiendo. Nada de qué inteligente, qué hábil, qué vivo, cómo se coló, cómo ha progresado mediante la corrupción. O aquello que afortunadamente no fue generalizado, de que estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Todo eso. Y cuánto tienes, cuánto vales y cómo te ven, te tratan. Y la moral es un árbol que da moras y el que no avanza no tranza. Ahora yo no sé ustedes, pero yo veo un corrupto y sigue tu camino. Está difícil una foto con un corrupto, pero eso antes era normal. Siempre hemos hablado aquí, ni siquiera se mencionaba la palabra, el término corrupción, ni en los medios, ni en el parlamento, ni en la academia, ni en las universidades. Busquen cuántas tesis sobre corrupción durante el periodo neoliberal se hicieron en la UNAM, en ciencias sociales. Y se van a sorprender que van a hacer unas cuantas. No era tema y resulta que era el principal problema de México. Entonces, todo esto ha ayudado mucho a ventilar cosas que se mantenían ocultas o se simulaba.